En ese momento gobernaba en el gobierno, se enteró de que los ingleses tenían el estadio Wembley invisto. Entonces los llama a Cerejo y le dice, organiza un equipo y vamos inmediatamente a jugar a Londres, vamos a sacar el invisto a esos carnes de gallina. Era un equipo más o menos bueno, fueron muchos petizos, lo único de malo. Los ingleses eran todo grande antes. Y el equipo formó con Rucillo, comenzó Coleman, Figueira, dos petizos, ya van. Este, ya con otro petizo, Faina, otro petizo, y Pesia, otro petizo. Adelante Boye, grandote, mente petizo, bravo bien, labruna, discreto, ilustó, pequeño pero muy bueno. Bueno, a los, no me acuerdo ni a cuántos minutos fue, en el primer tiempo fue rápido. Se corre la unidad en combinación, la unidad en centro, de cabeza hago el primer gol. Y empezó el dominio de los ingleses. Era un día nublado. Sofía había hecho la transmisión por radio, cuando no había escuchado, lo bueno es que no había televisión, ¿no? Entonces, en el día del partido decía, hoy es un día peronista. Porque el día peronista se supone que son un día de sol, ¿no? Y yo lo vi, esto decía. Si es un día peronista, estamos dominando netamente. Ya tenían siempre los ingleses. La verdad que empezó el dominio de los ingleses intensamente. Nos fuimos defendiendo. Bueno, teníamos el tiempo 1 a 0, faltaban 7 minutos y llegamos ganando 1 a 0. No se empatan. Después de córner reducido, hace una trajada espectacular. Para hacer tiempo la tira afuera. De ese córner se produce un gol. Cabeceo en un centro delantero y ahí paraba, arraba el pote. En el que la mete, el que refiere al gol. Nos corrimos al inglés, no hubo caso. Bueno, ahí perdimos 2 a 1. Acá se festejó mucho porque se consideraba que era una hazaña haber perdido de esa manera contra los ingleses y estando en tierra extraña y por primera vez enfrentando a ellos, ¿verdad?